Bueno, muchas gracias por haber venido a vernos, recordad que nuestro disco lo podíais encontrar en la droguería más cercana Y de paso, si os dan algo pa' nosotros, pues bienvenido sea La distancia de que hay cualquier movida de nosotros Viva por canadera Pero no importa que el mostrador me quede gustisimísimo Vale, vale Vale, vale 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 ¿Vamos bailando para Jerez? ¿Para Jerez? ¡Eh! 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 Contrae el nuevo tu compadre Petro Reino Te recitaste Perico Perico si hermano Perico si eres a ti Bailando por regreso Perico si hermano 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!